Ahí estás. Muy bien, muchas gracias por aceptar la invitación, porque bueno, sabes que soy una seguidora tuya, que siempre me aprendo muchísimo de ti, pero como que parece que nunca es suficiente, ¿sabes? Y entonces dices, Dios mío, esto de la práctica diaria, y es que además siempre viene, cuando crees que ya está un poco más o menos ahí, viene esto del confinamiento, y es que aquí ya se nos torce todo. Mira, dice Mercedes, limpia la cámara a ver si se ve más claro. Pero hija, no sé, como se me haya estropeado el móvil. Ahí está, a ver. Se me haya estropeado el móvil. Ah, creo que está, creo que sí, fíjate. ¿Va a ser que sí? ¿Va a ser que sí? Pero es normal, porque lo estamos tocando todo el tiempo, entonces no te preocupes. ¡Ay, qué desastre! En fin. ¿Qué va, qué va? De todo se aprende, de todo se aprende. De todo se aprende, claro. Cada momento es una experiencia nueva. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias a todos los que se están conectando, que este, bueno, pues es un espacio que, bueno, que surgió precisamente en el confinamiento, como un espacio para todas aquellas personas que están brindando servicios a padres como tú. Y, pues, para poder compartir un poco y que los padres, pues estemos, esto es como la escuela de padres donde todos somos alumnos, ¿no? Donde nunca se sabe el suficiente y donde siempre tenemos algo que aprender. Así que, bueno, pues yo conocí a Diana por Instagram, que te sigo desde hace tiempo y que también he tenido la fortuna de estar en algún taller tuyo, donde también he aprendido mucho. Y, bueno, pues, todo surge porque, claro, yo estoy en el día a día y hablando con madres y todo y decimos, es que los niños están como revolucionados, como mucho más rebeldes que nunca. Porque, claro, no están en su rutina, no están como, la energía parece que no se les acaba nunca. Y encima tenemos que trabajar y conciliar con todos los quehaceres cotidianos, más aparte, e intentar que ellos, pues, tengan una rutina, que ellos, pues, no pierdan el hilo del colegio, que sigan un poco aprendiendo. Luego también está la parte de que los colegios nos demandan muchísimo de un montón de tareas, muchas exigencias, que no somos docentes, que no sabemos cómo enseñarles. Y yo creo que todo eso nos va, se va acumulando como mucha tensión, mucho estrés, y que al final, pues, muchas veces, ¿quién los paga? Son los niños. Entonces, es un poco que quiero que, yo he visto que has tenido mucha actividad últimamente en esto. Creo que no soy la única que quiere escucharte, que quiere abrir un espacio para que compartas lo que has aprendido tú en tu experiencia y cómo has ayudado a tantos padres a reconducir la educación de una manera más amable, más positiva, que lo intentamos muchas veces. Tengo madres que son, que han leído mucho de disciplina positiva y me dicen, es que lo intento de verdad, pero es que llega un momento en donde exploto y donde empiezo con el castigo, donde empiezo con la amenaza, y me funciona un tiempo y luego no, y entonces... Y a mí me gustaría saber, Mariana, a ver si la gente que nos está viendo nos dice, ¿ese momento qué momento es? A ver con qué momento coincide, porque yo no sé si a ti te pasa, pero a ver si los que nos están viendo se animan y nos dicen, si a ellos les pasa que cuando sus hijos terminan de cenar, se activan. Porque yo los niños, he probado a revisar y he leído los ingredientes de lo que cenan y digo, algo les están metiendo ahí en la cena porque es terminar de cenar, empiezan a dar saltos en el sofá, les quieres meter en la cama y están más despiertos que nunca y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Tengo que cambiar de tipo de alimentación o qué? Porque no paran quietos y parece que coincide con determinados momentos del día. Es verdad, puede ser por... A ver, a ver, a ver que nos comparta gente... A mí también me coincide en la noche, que claro, es que la noche ya no es la 9 o las 10, es que a veces son las 10 y media, las 11 o inclusive 11 y media. Sí, a la hora de dormir. A la hora de dormir, claro, ¿y cómo le dices? El ya duérmete al niño. ¿Cómo haces para convencerlo para que se duerma? Entonces, yo creo que una parte es esa, pues si quieres empezamos por ahí, a ver que podemos hacer notitas, que nos ayudes como a integrar en la rutina o cómo hacer para reconducir esa energía nocturna. Yo creo que la pieza clave es la que has dicho tú, ¿no? Que llegamos y decimos, jo, los niños están especialmente más nerviosos con este confinamiento, es que están especialmente más enérgicos, es que están muy activos, es que están muy rebeldes. Ellos, 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 ellos. Y nosotros hacemos acto de conciencia porque, claro, ¿cómo estamos nosotros? Entonces, estamos muy cansados, lo que has dicho tú además, estamos haciendo de madres, de cuidadoras, de profesores, y llega un momento en que ya no podemos más. Y coincide con esos momentos, como decía por aquí, me parece que mamá positiva, y por la tarde les va la marcha, les entra la marcha, y a nosotros no. Casualmente, no, vamos al mismo ritmo. Vamos así. Claro. Ayer me decía mi marido, era ya muy tarde, estábamos viendo una película con los niños y les dijimos, venga ya, la dejamos a medias y nos vamos a dormir. Y dice mi marido, ¿quieres que veamos madres? Estábamos viendo la serie de madres. Le digo, ah, digo, pues sí, digo, venga, iros a la cama. Bueno, pues mi marido se fue a dormir y ya no salió. O sea, me vino bien porque me puse a trabajar, pero en el fondo digo, claro, la poquita energía que a ti te queda, dices, venga, que ellos se duerman y ya con esta poquita energía, yo, no, aprovechéme una serie. Y al final o caes rendido como ellos o ellos lógicamente te ganan en energía. O sea, te ganan. Entonces, ¿qué consejo daría? Bueno, pues primero relativizar. ¿Vale? Hoy justo subí a un post sobre, pues eso, precisamente sobre el sueño, sobre que cuando queremos que los niños se duerman, coincide que ellos no se quieren dormir. Y entramos en esa lucha de poder, de, hombre, ya te digo yo que te vas a dormir. Y el niño, pues a lo mejor no te contesta, pero lógicamente no se va a dormir porque no tiene sueño. Entonces ahí te toca sacar las herramientas de educación. Y las que estamos promoviendo son las de educación respetuosa, precisamente. Porque claro, las que nos puede salir son las de la fuerza, las tradicionales, las de toda la vida, pues te duermes porque lo digo yo. Pero luego nos sentimos fatal cuando hacemos eso. Aparte que hay veces que funciona y hay veces que no. Entonces lo único que nos queda es educar. Y educar yo creo que solo se puede hacer desde el respeto. Entonces, bueno, como decías, ¿no? Una es relativizar. O sea, darnos cuenta primero dónde estamos nosotros. Porque es verdad que nosotros queremos, pasa mucho aquí en la dinámica de pareja, ¿no? De que yo quiero que los niños se duerman para después poder o ver una serie, o cenar tranquilamente, o tomarme una copa de vino, o tal. Entonces, no me viene bien que tú estés despierto. Entonces, ya desde ahí, ya entonces ya empieza un nerviosismo que seguramente eso también se transmite a los niños. Sí, sí, bueno, además es matemático y coincide siempre. Cuando tienes un evento o una cosa que quieres hacer, estás intentando que todo fluya como tú tienes en tu cabeza, ¿no? Hoy, por ejemplo, a mí me ha pasado precisamente, mi marido se había ido a comprar y entonces me ha llamado por teléfono y me ha dicho, se ha llevado uno de los niños y dice, cuando yo llegue que esté la mesa puesta y así comemos todos en familia. Entonces, claro, esa es la idea que se ha hecho en su cabeza. Cuando ha llegado, lógicamente, no era ni parecido a esa imagen indígena que él ha debido pensar, no sé por qué, porque lleva muchos años sin casa como para que no sepa cómo son las cosas. El caso es que ha llegado y los niños estaban viendo la tele. Y entonces, lo primero que ha dicho es, viendo la tele y no habéis puesto la mesa y no está la comida preparada. Y mira que ha llamado mamá. ¿Y tu madre dónde está? ¿Qué os está dejando hacer? Entonces, esto en la pareja, pues, ¿qué genera? Pues, que te sientes y que digas, bueno, a ver, vamos a ir por orden y vamos a revisar rutinas, revisar horarios. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros cuando nos llegan las horas de dormir? Pues, que seguramente no nos hayamos tomado, entre comillas, la molestia de organizar horas de sueño. Porque vamos siempre sobre la marcha y porque hay cosas que damos por hechas que son normales, ¿no? Cuando tú estás cansado, tú vas a la cama. Pero un niño de 5, de 2, de 7 años, de 9, no funciona igual que un adulto de 40. No, evidentemente no. Entonces, a ver, por lo que, rescatando un poco de lo que dices, muchas veces lo que nos hace sentir mal es esa expectativa que nos hacemos de cómo deberían de ser las cosas y cuando ves que no coincide con la realidad. Entonces, ese espacio es el que nos rompe, nos rompe por dentro, ¿no? Ya nos pone nerviosos. Él no es como yo me gustaría que fuera. Entonces, ahí, a lo mejor también tenemos que retomar un poco la flexibilidad. ¿Cómo dices tú? La relativizar y luego también flexibilidad de aceptar la situación como es. Yo que me dedico al mindfulness es mucho la aceptación de lo que es, tal cual es, sin juicio y sin resistencia, ¿no? Eso es verdad que son como habilidades que se tienen que ir practicando poco a poco. Y también hemos hablado en algún otro programa acerca de la importancia de la rutina. Pero la rutina no desde los horarios, no desde a las 8, baño, a las 9, cena, a las 10, a la cama, sino la rutina desde lo que sigue, paso que sigue después del otro. Entonces, a lo mejor es cenamos, bueno, si no cenamos a las 8, pues cenamos a las 9, pero después de ahí sigue X y luego tal y luego tal. Entonces, y luego, ¿cómo hacer, Diana, cuando queremos, cuando tenemos la rutina? Vamos a suponer que la tenemos más o menos hecha, aunque sea nuestra cabeza, y la queremos como implementar y llevar a cabo. Y nos enfrentamos a un, no quiero irme a la cama, quiero ver la tele. Es decir, como cuando el niño siempre quiere romper la rutina, quiere ir por un lado donde él quiere y donde está a veces fuera. A mí me pasa una cosa que igual, yo qué sé, no hay mucha gente que esté de acuerdo conmigo, sino que nos lo digan. Me pasa una cosa, cuando ponemos la rutina yo la pongo porque quiero como tener un orden y una estructura, saber qué va a pasar. A mí me da tranquilidad, es como cuando hago las listas de la compra y de las comidas. Yo las hago los domingos porque me da una tranquilidad saber lo que voy a comer durante toda la semana. Luego hay días que no como eso, pues porque he ido, no he calculado bien, el otro día íbamos a cenar tortilla de patatas y no había patatas. Entonces, bueno, pues la haces tortilla francesa. No hay huevos. Bueno, pues la haces, no sé qué vamos a comer. Aceite y pan. Pues aceite y pan. Ahí relativizamos y ahí nos damos cuenta. Entonces, esto mismo nos tiene que pasar con los niños. Entonces, yo veo que, por eso te digo que igual que suena mal que lo diga, que se nos olvida que decimos, tengo una rutina de cena a las ocho, pero bueno, si es a las ocho y media no pasa nada, ¿vale? Pero no pasa nada porque el hijo yo que hoy es a las ocho y media o porque mi hijo me dice, espera mamá que termino de jugar y es a las ocho y media. Eso es a donde quiero ir, que muchas veces se nos olvida que tenemos que tener en cuenta al otro. Y tener en cuenta al otro es que no va a hacer lo que tú quieras porque tú lo digas, a no ser que tú quieras funcionar así en tu familia, cosa que no es lo que yo estoy hablando, ¿no? Yo estoy hablando de tener en cuenta al otro y que se consigue mucho más escuchando, que esto es lo que tú has dicho en Mindfulness, de ponerme a su altura y decir, bueno, vamos a ver, son las ocho y media, habíamos dicho de cenar a las ocho, él no quiere cenar todavía, vamos a ver qué es lo que está pasando. O sea, a lo mejor resulta que esta media es de un juego súper divertido, súper interesante. Yo ayer, por ejemplo, cuando les dejé a medias a mis hijos la película, no les hizo ninguna gracia. Y yo, cuando lo estaba haciendo, yo pensaba, Vera, la van a querer, me la van a liar, y eso hace mucho, ¿no? Cuando tú te vas mandando pensamientos, esto no va a funcionar, generalmente los acabas corroborando. O sea, es como, surge una situación, hay una interpretación, hay una emoción, y al final, oh, desencadena, ¿no? Entonces, yo ayer estaba ahí, como apago la tele, no la apago, y yo decía, Diana, si te extiendes en explicaciones, tus hijos ya saben que hay una brecha ahí abierta, con lo cual, entonces ellos decían, es que siempre a medias, es que yo no me quiero acostar y quedarme a medias con la película, entonces, claro, yo dije, esto hay que cortarlo rápido, entonces dije, mira, son ya las once y media de la noche, si le queda media hora a la película, serían las doce, entre que os laváis los dientes y os vais a la cama son las doce y media, es muy tarde. Mañana yo veo la película con vosotros, porque yo la quiero ver. Le dije, venga, nos vamos a la cama. Y con esta que me levanté, fui y apagué. Y en serio que yo pensaba, digo, pues, me van a montar el pollo y tal, ¿no? Le pongo cada uno a su cama, el chiquitín se metió en la cama, además que normalmente le gusta dormir con nosotros, se quedó frito, eran las once y media, era muy tarde, para mi punto de vista, pero bueno, era un viernes noche. Y el mayor se fue a la habitación, encendió la luz y dije, verás, no se quiere dormir, ya me va a decir que no se quiere dormir. O sea, todo esto son pensamientos que hacen, ¿no? Porque en ese momento mi hijo, cuando me acerqué para decirle, apaga la luz, le dije, Hugo, ¿qué pasa? Me dijo, dame un beso. Pero si no me hubiera dicho eso, que me hubiera dicho, yo no pienso dormir, yo ya me habría puesto en plan cerebro cocodrilo, porque yo ya venía pensándome la balea. Por eso digo que es muy importante que nos demos cuenta de qué es lo que hay en mi casa, ¿no? Que no te vale lo que yo te diga, sino tienes que ver lo que hay en la tuya. Entonces, de ahí, coger lo que te digan los que se supone que saben y tú cogerte lo que te va bien con tu hijo, con tu familia, con tus rutinas, con tus costumbres. Por eso, las rutinas funcionan siempre y cuando las hagas tuyas. No cuando la compres una muy bonita y la pongas en la pared, sino cuando la hagas tuya y sobre todo el niño la haga suya también. Claro. Entonces, o sea, escuchándote es un poco... Tú eres consciente de todo lo que está sucediendo aquí adentro cuando las cosas no están sucediendo como tú quieres que sucedan, pero antes de reaccionar o antes de imponerte, como que vas actuando con firmeza, ¿no? Porque yo creo que la disciplina no significa imponerte o ponerte de mal humor o tal, sino es simplemente poner algún límite, que se puede poner límites con respeto. Ya es muy tarde, mañana la terminamos de ver y entonces coincidió con que para tus hijos eso fue negociable. Claro, no les gustaría, seguramente. Ellos lo que querrían es terminar de ver la película, como me pasa a mí muchas veces, ¿no? Yo estoy enganchada a una serie y a lo mejor hasta que no acaba y a veces hasta me veo dos, ¿no? Entonces yo me pongo en su lugar. Por eso también puedo pensar, bueno, a lo mejor no quieren, llevo un acuerdo. Pero en este caso, por ejemplo, yo valoré, dije, son las once y media, ya llevamos mucho tiempo de película, mañana es sábado, podemos verla, venga, nos vamos a la cama y seguimos. No merece la pena que estiremos ya la noche. Yo ya estoy cansada, la quiero ver con vosotros y no tengo ganas de seguir viendo. Y salió bien. Pero lo que te quiero decir es que en lo que yo hago mucho hincapié es en observar. Quizá a lo mejor otro día esta misma situación no se da porque mis hijos me dicen, la queremos ver y yo les digo, bueno, venga, vale, es verdad, vamos a terminar de verla. Entonces yo ahí también veo, ¿no? Si mi hijo de repente me dice, jo, mamá, es que siempre la dejamos a medias, es que me hace mucha ilusión. Y llegamos a un acuerdo, pues digo, bueno, venga. Yo creo, por eso te digo que es muy importante observar y observar lo que hay en ese momento, ¿no? Y no es lo mismo, es que no sé cómo explicarte. Además, de hecho, cambian muchísimo los valores o las, ¿cómo se dice? Es que no sé cómo explicarme. Pero quiero decir, estamos en una situación de pandemia. Estamos en una situación de supervivencia. Estamos en una situación donde estamos superados, ¿no? Tengo que ser buena, tengo que ayudarte en los estudios, tengo que ayudarte para que duermas tus horas, tengo que ayudarte para que no veas la tele tanto tiempo. Y los padres estamos ya agobiados. O sea, es que todo el mundo nos dice lo que hay que hacer y qué es lo correcto y qué es lo maravilloso. Y yo, sin embargo, estoy en mi casa y estoy haciendo lo que puedo. Entonces, por favor, necesito bajar la expectativa y necesito, no sé, por respirar y disfrutar de la maternidad, porque si no, esto es un sufrimiento. No, totalmente, totalmente. Entonces, es verdad que hay que darnos cuenta primero cómo estamos nosotras y intentar, o sea, desde donde el mindfulness emocional funciona muy bien, es intentar no reaccionar, sino elegir cómo actuar, ¿no? Entonces, me doy cuenta que estoy nerviosa o que se avecina, si tengo que cortar la película o dependiendo la situación presente, ¿no? Estamos hablando como, creemos como algo idílico, como algo que funcione para siempre, que funcione todos los días, una receta mágica, no existe. Entonces, es un poco volcarnos en el presente, observar lo que está sucediendo, observar lo que está sucediendo conmigo dentro, intentar, bueno, pues ser lo más ecuánime posible a la hora de hablar con ellos, sobre todo, como tú dices, ¿no? Porque estamos construyendo vínculos de respeto y entonces desde allí será muchísimo más fácil y te puede sorprender porque lo que me estás diciendo es cuando yo actúo desde el respeto o desde no quererme imponer, te puede sorprender que tus hijos lo reciben también pues con amabilidad y te sorprendes de que las cosas pues van para mejor. Claro, y es un poco lo que dices tú, ¿no? Desde Mindfulness es como yo resuelvo esta situación ahora en este momento de esta manera, ¿vale? Entonces, hay unos principios en mi casa, hay unos valores, hay unas normas, hay un respeto y sobre eso vamos moviéndonos, ¿no? Y según la situación pues nos vamos adaptando y vamos en el día a día, ¿no? No sé si en tu caso lo ves así. Yo en mi caso lo veo así. Lo que pasa mucho en mi casa y seguramente pasará en muchos hogares es que yo tengo una manera, mi marido tiene otra. Entonces aquí también es mucho él, yo hasta dónde soy yo y hasta dónde él también tiene derecho a hacerlo a su manera, ¿no? Porque entonces parece que mi manera es la correcta. Y no necesariamente, es que también en su estilo yo me doy cuenta que a lo mejor algo que él hace a mí me molestaría y me sorprende que el niño a lo mejor no se molesta de cómo le está hablando. Entonces, estoy intentando como romper ese triángulo de víctima verdugo, ¿sabes? Donde le grita al niño, yo le grito a él porque así no se habla el niño. Intentar. Es muy frecuente y es genial que lo saques porque yo creo que es un... También es como la segunda cosa más. Por un lado es qué hacer cuando los niños no se duermen o no se hacen caso, qué hacer cuando los niños se pelean y qué hacer cuando mi pareja y yo no coincidimos. O sea, yo creo que son las tres piezas claves y ahí las he dado porque sí que es verdad y es... Opino lo mismo que tú. Qué importante es eso, romper ese triángulo, ¿no? Romper ese triángulo y también mi relación con mi marido no tiene nada que ver con mi relación con mi hijo ni yo tengo que ver en la relación entre ellos dos. O sea, yo creo que las cosas más difíciles es ponerse de acuerdo en tu... Sí, es una de las cosas más difíciles, definitivamente, pero es que también lo que yo estoy llegando a la conclusión es que tampoco hay que estar de acuerdo en todo, ¿eh? O sea, es que es bien complicado porque si queremos llegar a un punto de encuentro, siempre vamos a... No, nos vamos a romper en el esfuerzo. Entonces, es respetar que tu manera y la mía no es la misma. Y yo a veces me tengo que ir, ¿eh? Porque yo a veces veo la película de esa relación y siento que aquí adentro me está sucediendo algo y a veces yo tengo que irme. Me tengo que ir y decir es la relación de ellos. Y luego cuando el niño viene a llorarme a mí, yo le digo arreglalo con tu padre porque la discusión fue con él. Yo ya no me meto. Que no sé si sea... Que si sea bueno o sea malo, ¿vale? Pero yo lo estoy experimentando y algo funciona. Yo, bueno, no sé. Yo incluso lo que he comprobado es incluso con mis hijos cuando se pelean entre ellos hay veces que tú intervienes y hasta que no lo resuelven ellos no se soluciona. Es decir, si te has enfadado con tu padre resuélvelo con tu padre. Y si te has enfadado con tu hermano resuélvelo con tu hermano. Porque aunque tú vayas, realmente el dolor o el daño está con la otra persona. Es verdad que tú puedes ayudar porque le puedes decir que vea otro punto de vista. Puedes avisar yo, por ejemplo, hoy dos de mis hijos se han enfadado entre ellos y ha venido el mediano a hablar conmigo y yo le he dicho ya, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Pues han sido tres palabras. Al final ha cogido, se ha levantado, se ha ido y se ha puesto a hablar con su hermano. Entonces a lo mejor necesitaba esa vía de escape como dices tú, de me voy, alguien me hace un poco de conciencia externa o me da otra visión, pero si yo hago un mundo ahí y entro al trapo y es que ya lo arreglo yo, ya voy yo, ya le voy a decir otra cosa. Pues genero más distancia, ¿no? Y en el caso del marido pues igual, ¿no? Vienen muchísimas veces y me dicen es que me ha dicho papá y le digo cariño, pues es lo que te ha dicho papá. Es lo que te ha dicho papá. Pero lógicamente ellos van buscando, ¿no? Oh, es que no es justo porque papá me ha dicho. Entonces vienen buscándote a ver si tú lo solucionas. Entonces mi respuesta normalmente es bueno, pues lo hablaremos tu padre y yo y ya te veremos lo que hemos decidido. Y normalmente es díselo tú, ya que has tenido tú el tema, díselo tú que parezca que eres tú que lo has hablado conmigo y al final eres tú el que le tienes que dar la respuesta, ¿no? Que te lo ha pedido a ti. Pero lo que tú dices siempre intentar, intentar mediar pero no intervenir, ¿no? Claro, y también entender que, o sea, somos un equipo, ¿no? Al final aquí parece, o sea, no es la guerra de donde yo creo que yo impongo la manera en que debe de ser porque es mejor que la tuya porque la mí es amable desde mi perspectiva. La mí es amable, la tuya es agresiva y entonces también entender que estamos en el mismo barco. Es que al final queremos lo mismo, luego es que a lo mejor él tiene maneras de levantar la voz y yo no y entonces es un poco el respeto. ¿Y qué pasa cuando cuando la amenaza o el castigo parece funcionar? Porque, a ver, hemos, yo lo veo, ¿no? Lo veo con, y yo lo he hecho y mi marido lo ha hecho y de repente dices la tele, lo típico. Si no haces esto, pues entonces no hay televisión o no hay chucho o no hay helado o no tal y el niño entra como pero luego te das cuenta que no puedes seguir tirando de eso porque al final como que termina no sé, no es bonito, ¿sabes? Entonces, ¿cómo romper ese vicio? Porque es que yo creo que ya lo hacemos inconsciente. Sale él, pues ahora no tienes, pues olvídate de tal y estamos constantemente en la amenaza. Sí, generalmente sale porque vivimos rodeados de amenazas. O sea, quiero decir, si sales ahora a la calle en la hora que no te toca te van a poner un amor. Y además lo decimos que vivimos con la amenaza, ¿no? Entonces, y lo explicamos así y tus hijos te dicen pero no se puede salir ahora, no, ¿por qué? Pues porque dice el gobierno que ahora no se puede. O sea, estamos continuamente con el sí y entonces esto, ¿no? Siempre pasa algo, ¿no? La famosa consecuencia. Entonces, educar sin amenazar implica reflexionar sobre qué es lo que quiero conseguir. Cuando yo amenazo, ¿qué es lo que quiero lograr? Ah, pues que deje de hacerlo. Vale, ¿quieres que apague la tele? Sí. ¿A costa de qué? No, porque quiero que entienda que... Y lo entiende cuando tú le amenazas o simplemente porque puede ser una respuesta rápida y lo que quieres es una actuación rápida. No, quiero que apague la tele y se ponga a hacer los deberes. Vale, eso es lo que quieres, lo tienes claro, perfecto. Mientras lo tengas claro, pero tienes que entender lo que tú has dicho, que no todo lo que funciona da buenos resultados y que parece funcionar, pero quizá el vínculo lo está dañando y sobre todo, ¿qué está aprendiendo tu hijo? ¿Qué herramientas, qué habilidades está aprendiendo para el futuro? Pues amenazar. Entonces, ¿le van a ser útiles en un contexto en un contexto donde llegue un policía y le diga pues como aparques ahí y te multo? Pues yo te rajo las ruedas. O sea, ¿le va a servir contraatacar con otra amenaza? Entonces, eso es lo que estamos enseñando y yo lo que digo muchas veces es que cuando educamos como padres es que educamos en esas situaciones. Entonces, toca mirarte tú y es lo difícil y decir, jolín, me cachis en la más allá que es que me toca a mí esforzarme y buscar otra manera de conseguir que mi hijo apague la tele. O sea, que el problema lo tengo yo, no es mi hijo. O sea, mi hijo tiene la edad que tiene y yo tengo la edad que tengo. Entonces, yo soy el adulto el que tengo que enseñarle esas habilidades y es a mí a quien me toca el esfuerzo, ¿no? Yo lo digo siempre. O sea, es que yo le digo a mi hijo, hijo, tenemos un problema con la cama y me dice, con la cama el problema lo tendrás tú. ¿Qué problema tengo yo con la cama? Lo pienso y digo, pues también es verdad. Si es que a él le da igual hacerla que no hacerla. O sea, soy yo la que quiere que lo haga. Entonces, quiero que lo hagas a la fuerza, quiero que lo hagas porque entiendas por qué tienes que hacerlo. ¿Puedo ser flexible? ¿No puedo serlo? Y a partir de ahí decidir. Entonces, si quiero amenazar, perfecto, pues amenazo. Pero tengo que saber lo que voy a conseguir con eso también, ¿no? Que es lo justo. Claro, claro. Es que creo que es importante lo que has dicho porque al final queremos, estamos pensando sobre el efecto inmediato. Entonces, te castigo y bueno, puede ser que respondas, pero al final es como ir metiendo piedritas, ¿no? Y entonces, de repente ya está esto hecho así y el niño pues cada vez, a lo mejor de repente le deja de importar que lo dejes sin helado. Uy, claro. Y entonces dice, pues vale, pues no me des helado. Y entonces tienes, ya llega como un momento en donde ya no tienes de a dónde tirar para seguir amenazando y castigando. Entonces, me gusta mucho eso que hablas de la reflexión, que a veces no nos detenemos a reflexionar en un mediano a un largo plazo y de que estamos, pues al final alimentando con nuestro carácter y con nuestra manera de ser a otra persona. Que al final eso ellos lo repiten también con los hermanos, ¿no? Si tú gritas, entonces ellos gritan luego al hermano, si tú pegas, luego ellos pegan al hermano, pegan al compañero. Es decir, que sin darnos cuenta todas esas actitudes que nosotros estamos teniendo ellos las replican en su vida. Claro, yo por ejemplo he decidido esta semana a observar. Mi propósito de esta semana va a ser observar y hablar menos. ¿Por qué? Porque creo que cuando estamos como madres en modo automático vamos a toda pastilla, o sea, vamos a toda mecha y nos saltamos muchísimo por el camino, nos perdemos muchísima información. Entonces, que venimos de un tiempo atrás diciendo, no, si es que yo ya sé que mi hijo, no, si es que, bueno, por ron y cuenta nueva, por ron y cuenta nueva, hasta ahora lo que estás haciendo estás viendo que no es lo que tú quieres, que quizás te está funcionando pero no te termina de llegar, ¿vale? Pues venga, vamos a cambiarlo todo, vamos a ir poco a poco porque no se puede cambiar todo de golpe. Entonces, yo le puedo decir a mi hijo, sí, cariño, he decidido esta semana a observar y alguna vez me sale una amenaza, pues échame una mano. Vale, estoy prácticamente, estoy aprendiendo, a ver, vamos creciendo como padres a la vez que crecen ellos, ¿no? Y vamos aprendiendo con ellos. Entonces, esta semana me propongo observar y entonces cuando observo intervengo después porque parece que el ser madre es intervenir en el momento y cuanto más resolutiva seas y más rápido parece que es mucho mejor y es al revés. O sea, cuando tú observas la de situaciones que cambian, o sea, yo llego a la habitación y me encuentro a mis hijos discutiendo y mi ímpetu es parar esa discusión, ¿no? Porque me remueve a mí, ¿no? Y porque estoy viendo a uno llorando o porque estoy viendo y entonces enseguida quiero y pienso es que soy la madre, soy yo la que lo tengo que resolver pero sin embargo cuando llego y observo al final me doy cuenta que cada uno está jugando un papel y que uno está haciéndose el pobrecito ¡Joder! ¿Me podría dar el muñeco? Y el otro dice ¡Tienes mucho morro! ¡Siempre pides el muñeco! Bueno, venga y tú dices ¡Jolín! Menos mal que no he intervenido, ¿no? Porque resulta que lo tienen que resolver ellos. Ellos están también jugando, están practicando como cuando son chiquititos y se prueban el disfraz de Batman y luego se ponen el de Spiderman y no por eso piensas ¡Uy, mi hijo! ¿Cómo cambia? ¡Uy, mi hijo! Solo quiere ser Spiderman o solo quiere ser... Pues esto es lo mismo, están jugando entre ellos y se hablan entre ellos, se dicen las cosas, entonces como madre observar nos va a dar la pista de muchísimas cosas pero para todo, o sea, llegas a lo mejor y te dice va a comer, le pones algo de comer y no lo quiero y tu instinto enseguida es ¿Cómo que no lo quieres? Lo comes a la misma y es mejor coger el pie. Está afadado, me ha contestado de mala manera, dice que no lo quiere, ¿Qué le puede pasar a la comida? ¿Qué le puede pasar a él? Y a partir de ahí ya intervenir e intervienes de otra manera y el resultado es otro totalmente. Es verdad, ¿eh? Porque observando te das cuenta porque parece que nada más importamos nosotras, ¿no? Importamos, bueno, nosotras en el buen sentido, en nosotros hacer el mejor papel, en sentir que no estamos fallando y nos podemos perder en lo que está sintiendo el niño, claro, porque puede ser un niño, por muy pequeño que sea, él también tiene como su mundo y sus emociones internas donde también él tampoco sabe gestionarlas y tampoco sabe expresarlas. Entonces, fuera de decir no me grites o no esto, pues intentar ver qué es lo que le puede estar pasando y eso es lo que tú invitas a todos es a observar, ¿no? Hay que observar antes de actuar, antes de intervenir y antes de querer resolver. Por ahí decía una mamá que me pareció muy interesante que ella está intentando decir menos no. Porque eso también es que el no, eso es algo que me parece, no significa que diga sí, es simplemente intentar como cambiar también nuestra manera de comunicarnos y eso también, pues, no hagas esto, no hagas lo otro, te he dicho que, o sea, parece que todo es, no, todo es prohibición. Sí, me ha pasado a mí con uno de ellos tenía una bandeja cerca en el sofá y ha llegado uno saltando y le he dicho no saltes en el sofá que me vas a tirar la bandeja y yo me he dicho uy, no saltes, no sería mejor que le dijeras lo que si quieres que haga. Y digo, sí, efectivamente, digo, qué fácil, el matrimonio. Pero, es decir, estamos aprendiendo continuamente, nos estamos equivocando continuamente, nos sale lo que tenemos ahí clavado a fuego fuerte y entonces tampoco pasa nada, o sea, vamos a permitirnos esa licencia de, pero lógicamente sabemos que decirle a alguien lo que no debe hacer no le está permitiendo saber lo que sí puede hacer. Entonces, tener un niño al que le estamos diciendo continuamente no hagas esto, no toques aquello, no cojas lo otro, eso como dar órdenes, es otra cosa que va muy unida a la maternidad o a la paternidad, ¿no? El decirte lo que tienes que hacer. Yo, a veces, cuando estoy observando y oigo la de órdenes que les damos, pienso, madre mía, si yo estuviera en tu piel, o sea, habría explotado y habría dicho no hago nada más, o sea, déjame, o sea, qué agobio desde que me levanto por la mañana, haz tu cama, lávate los dientes, vístete, ponte el desayuno, recoge tu mesa, saca tus deberes, enciende el ordenador, saluda a tus compañeros, es que me canso, digo, es verdad, es verdad, porque también, es que yo creo que dentro de eso te a veces esconde un miedo de que nos olvidamos que el respeto no es ese, ¿no? Queremos a veces que nuestros hijos nos respeten porque lo digo yo porque soy tu madre y no necesariamente, eso es, el autoritarismo no necesariamente da más respeto, da miedo, entonces también es desde donde queremos educar, desde que nos tengan miedo porque nos vayan a castigar, porque nos vayan a amenazar o porque nos vayan a prohibir o porque entiendo que lo que estoy haciendo puede tener una consecuencia que evidentemente no puede ser no buena para mí, me intento dar razones, luego los niños son bien listos, desde bien pequeños, cuando tú les dices esto no, porque te puede pasar esto, no corras en un peatón porque puede venir un coche y te puede atropellar o lo que sea, ¿no? Es decir, darle como un poco la consecuencia y los niños eso, lo integran y luego te sorprendes que lo que antes tenías que decir no hagas, ellos deciden no hacer. Fíjate además que yo podría decirles a mis hijos, oye, respétame que yo me dedico a esto, ¿eh? Y ellos, lógicamente, como saben que me dedico a esto, pues me lo ponen aún más difícil, ¿no? Y te dicen, eso es una amenaza, mamá, estás así, no me puedes castigar y claro, están continuamente ayudándote a que tú te expuestes en hacer las cosas de otra manera, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? Que están aprendiendo mucho y están aprendiendo a relacionarse. Yo, es verdad que en el día a día tú puedes pensar, oh, es que es una lucha, pero luego les oye relacionarse con amigos, con otras personas y te das cuenta que está llegando, con lo cual, es que la educación es a largo plazo, no es lo hago ahora, en este momento y ya he acabado, sino que esto es una carrera de fondo, entonces, bueno, claro, es eso, poco a poco, aquí nos dice Rocío, y cuando intentas decir las cosas bien y a la cuarta lo dices como madre y es cuando reaccionan, ¿no? Eso pasa mucho que tú dices, bueno, lo voy a decir bien, lo voy a decir bien. A ver, ahora a ver, intervienes tú, Diana, mi reflexión con respecto a eso es que no es lo mismo fingir, decirlo bien, cariño, por favor, te he pedido, que no llega, que cuando lo dices de verdad con cariño, yo lo he notado en mi hijo, cuando digo las cosas de manera amorosa, de manera amable, de verdad, a cuando las digo ocultando algo que siento que no está bien y que no lo quiero sacar. Esa es mi reflexión con respecto a eso. Claro, tú imagínate que llegas y desde la puerta está el niño al fondo de la habitación jugando en el suelo, que ellos siempre juegan en el suelo y tú estás desde el marco de la puerta y dices, cariño, ¿quieres hacer el favor de recoger los juguetes en mi vida? En mi amor. Claro, ¿te lo crees tú? No te lo crees ni tú. Entonces, estás diciendo, se lo estoy pidiendo bien, ¿no? O llegas y la primera vez ¿queréis hacer el favor de recoger? ¿Cuántas veces os lo tengo que decir? ¿Ya estamos otra vez? No vais a recoger, ¿verdad? Me voy a tener que enfadar, ¿no? No, si hasta que no grito, con vosotros esto no, ¿no? Yo que me ponga amable, no, hasta que no me veáis enfadada, no funciona, ¿no? Claro, es lo que yo decía antes de cuando yo me estoy mandando mensajes, esos mensajes se cumplen. Entonces, cuando yo estoy, además, y es que además es la profecía autocumplida, ¿no? ¿Cuántas madres nos ha pasado que hemos dicho que tengas cuidado que te vas a caer, que te vas a caer y el niño va? Y se cae. Y al final, nos dan lo que queremos. Entonces, dicen, no decías que me va a caer mamá, pues yo me caigo por darte gusto. Entonces, tenemos que darnos cuenta que a lo mejor de esas cuatro veces que le hemos dicho que recoja, nos sobran tres. Y sería más fácil en vez de desde el borde de la puerta decirle que recoja, ir donde está mi hijo, ponerme a su altura, ponerle la mano en el hombro, darle un beso, que es una cosa preciosa, pasarle la mano por el hombro, colocarle el pelo y decirle, ay cariño, ¿a qué juegas? Pues a esto mamá y en ese momento te presta atención. Y de verdad, con corazón de verdad, porque entiendes que tu hijo tiene una infancia y se le va a acabar y está jugando, que es lo único que tiene que hacer, le dices, cariño, había que cenar. ¿Quieres traerte el juguete, lo quieres dejar en la estantería? Y empiezas a hablar con tu hijo y a tener otro tipo de relación. Pero desde la distancia, desde la altura, desde la puerta, que lo hacemos siempre, o sea, yo la primera estoy en la cocina y estoy diciendo, chicos, iros poniendo el pijama y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Si no me están oyendo. O sea, ni se lo van a poner, ni parece que en mi cabeza me los imagino soltando el juguete, yéndose, poniéndose el pijama. Pues bueno, ¿alguna vez ocurre? Pues bueno, si vas a la biblioteca a la sección de ciencia ficción, pues algún caso de esos te encuentras. Pero lo normal es que no te oigan, que estén en su mundo, que estén jugando, que es lo que tienen que hacer. Entonces, por eso insisto que como padre, como madre, es nuestra labor, es nuestra misión. Entonces, no hemos aprendido, no nos han enseñado. Pues bueno, nunca es tarde para aprender. Claro, y algo que dijiste, que me gustó mucho lo de Borrón y Cuenta Nueva, ¿no? O sea, es decir, puede ser que hoy haya actuado, porque también a veces somos malas con nosotras mismas, somos demasiado exigentes y hay que también ser compasivas, vivimos siempre en la culpa. Estoy trabajando y me siento culpable por no estar con mis hijos. Estoy con mis hijos y me siento que estoy, que debería de estar haciendo otra cosa. Entonces, al final, siempre estamos en un sitio queriendo estar en otro. Y eso que tú dices de acercarte a los niños, a ver qué estás jugando, involucrarte con lo que están haciendo, eso requiere mucho estar en el presente. Dejar la cena un minuto y estar con ellos o dejar una llamada pendiente unos minutos y es que eso se nota mucho. Lo bueno de los niños es que los niños no tienen noción del tiempo. Entonces, hay una mamá que me dijo que me gustó mucho. Los niños miden el tiempo en el tiempo que estás con ellos y el tiempo que estás sin ellos, o sea, que no estás con ellos. Ellos no miden minutos, ni horas, ni días, sino momentos. Entonces, es una práctica de verdad eso de poder disfrutar a los niños porque todos queremos a los niños mucho, todos somos madres muy orgullosas de nuestros hijos pero poco nos permitimos estar en momentos mindful, como yo digo, momentos de verdad aunque sean cinco minutos, es que tampoco necesitamos estar una hora con ellos pintando pero cinco minutos, estar, si están ellos con los deberes, ponerte tú con ellos, si ellos al final lo único que quieren es estar con nosotras. Sí, o incluso a veces lo único que quieren es saber que pueden contar contigo porque luego en el momento en que estás pasan de ti. Bueno, también depende de la edad, sí, es verdad. Y bueno, cuando son pequeñitos necesitan eso porque eres su mundo, si es que en el fondo qué cosa más bonita, que seas el mundo para alguien, eso es algo que te llena. Lo que pasa es que estamos con la mente lo que dices tú pensando en debería, tendría y se nos olvida que quizá lo que toca ahora es esto. A mí es una de las cosas que más me ha costado el decir, bueno, esto es lo que toca, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? El poder separar la mente de pues estoy aquí, estoy aquí, de hecho, muchísimas veces me ha pasado estar con mis hijos y realmente no estar con ellos, ¿no? Y se dan cuenta. Y también es verdad que cuando tus hijos lo saben y saben lo que necesitas o lo que no, se contentan entre comillas con lo que les das, que también es un poco triste pero es que volvemos a la exigencia y a la mochila que tenemos las madres, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que trabajar? ¿Tengo que cocinar? ¿Tengo que limpiar? ¿Tengo, tengo, tengo? Pues cámbialo por el quiero, ¿no? Realmente, ¿qué quiero hacer? Entonces, ¿tienes que hacer un email y tu hijo quiere jugar? Pues yo ya directamente le digo a mi hijo, cariño, te quieres traer los muñecos aquí y juegas al lado mío mientras mamá manda el email. Sí, y viene feliz. ¡Wow! Pues solucionado, ¿no? Yo estoy haciendo lo que quería hacer porque a lo mejor no me puedo ir a su habitación y dejar el email cuando estoy pensando que lo tengo que mandar. O sea, que no se trata de yo dejo toda mi vida por ti, ¿no? Yo tengo hijos, tengo que eso conciliar, voy a buscar una manera de hacerlo y sobre todo de hacerlo para sentirme también bien porque cuando me siento mal es que no educo bien porque me sale luego por otro lado, me sale que cuando me meto en la cama con ellos estoy... Yo te cuento y venga hijo mío, ¿quieres hacer favor de dormirte? Porque estoy con el run run a otra cosa y luego encima me voy y se queda triste llorando y me voy hecha una pena porque digo, pues qué mal lo estoy haciendo y qué me costaba. Pues me costaba porque es que no estaba ahí consciente porque tengo muchísimas cosas que hacer y no sé balancearlo. O sea, vuelvo a lo mismo, no me han enseñado ni gestión de tiempo, me han enseñado el máximo como un múltiplo y el mínimo como un tres horas. A las nueve de la noche cuando estén dejando. Entonces, buscar ahí es que sigue la cuestión. Pues claro, es que esa es la verdadera conciliación. O sea, que pensamos que tengo que estar trabajando o tengo que estar con ellos o tengo que estar y realmente podemos, las mujeres tenemos también mucha capacidad de poder estar a mil cosas, ¿no? Pero eso que tú dices, bueno, compartir, compartir espacios. Pues mientras yo estoy trabajando aquí, ponte tú a mi lado y sentir que no estoy trabajando, espérame un segundo. No es lo mismo a ven aquí, juega aquí a mi lado. O sea, normalmente, normalmente la tendencia es, espera un momento, espera un momento. Y entonces el niño lo que entiende es, ah, tengo que insistir para que mi madre me haga caso porque no sabe ni lo que es el momento ni lo que son las horas, lo que has dicho tú. Lo único que sabe es o con mi madre o sin mi madre. Pues voy a insistir porque cuando insisto estoy con mi madre. Entonces, tú en tu cabeza de adulta, de cerebro ya totalmente desarrollado con tus funciones ejecutivas, pues dices, a ver si lo entiende. Entonces se lo digo cuatro y cinco veces y se lo digo las cinco veces igual. Espera un momento, y espera un momento. Y el niño solo entiende, ay, qué bien, si de esta manera me haces caso. Mamá, mira, espera un momento, mamá, mira, y sigue. Entonces, como ve que no consigue del todo, pues entonces intensifica su conducta. Entonces, la lía barda y entonces ya sí que le haces caso. Dice, ay, sí, pues esto es lo que le gusta a mi madre que ahora veo que viene y tú dices, pero bueno, no se da cuenta. No, no se da cuenta. No, no se da cuenta. Claro, necesita, porque para él no es importante mandar un mail porque no sabe ni lo que es un mail, no es importante que tengas que hacer la cena porque no entiende que tienes que hacer la cena y entonces tú se lo estás intentando explicar, te estás desgastando y al final no llegas ni a una cosa ni a otra. O sea, que es momento, es día a día e irlo intentando y sobre todo desde no estar castigándonos y queriendo exigirnos tanto. Sí. Sí, es que bueno, es práctica. Es práctica y eso que tú dices, de que es verdad, cada vez por eso dices, porque mi hijo es que mira lo que hace, rompe las cosas o grita o le pega a la hermana o tal y es que al final todos son llamadas de atención porque es la única manera en que y entonces se construye el círculo vicioso de tengo que hacer esto para que mi mamá me haga caso, aunque sea que me grite, pero que me haga caso, ¿no? Y entonces es, tampoco hay que hacer marcha atrás, ¿no? Puede ser un cortón decir, vale, pues a partir de hoy o solamente hoy voy a observar o solamente hoy no voy a decir no, voy a decir menos no, es decir, paso a paso, poco a poco, ir probando cosas nuevas, experimentando dónde yo me encuentro bien y dónde estoy teniendo una respuesta más positiva. porque si no lo que nos suele pasar es que nos bloqueamos, es como cuando teníamos un bebé y bueno, que muchas tendrán bebés, yo ya no tengo bebés, pero cuando teníamos un bebé y nos decían, no, ponele el agua así de caliente, no, échale la crema para la piel atópica, no, sécalo de esta manera, no, mírale los pies, y te bloqueabas y no sabías por dónde tirar, pues esto es lo mismo, si quiero empezar a hacer cambios, tengo que empezar poco a poco, ir viendo además que me estoy sintiendo bien, que me está saliendo, lo voy manejando en mi día a día, lo voy incorporando en mi día, pero no empezar todo de golpe, o sea, eso yo lo haría por ejemplo cuando hago el cambio de armario, yo el cambio de armario lo saque todo y luego empiezo a meter cosas, pero en esto no, o sea, no puedo coger, y además es que, yo creo que no es viable, o sea, yo puedo intentarlo y de hecho cuando hacemos los talleres con los padres de disciplina positiva, empezamos viendo, venga, qué dificultades tengo y qué herramientas venía aplicando hasta ahora, voy a ir quitando herramientas y voy a ir poquito a poquito, es verdad que los padres llegamos con muchas prisas y con ganas de ya, y que esto cambie y de hecho cuando empiezas a ver cómo la educación respetuosa te puede ayudar, pues quieres ir muy rápido y el problema es que si no hacemos la conciencia primero en nosotros, esto va a caer en saco roto porque al final se va a quedar en un montón de herramientas que quieres aplicar y que no te van a funcionar y entonces vas a acabar diciendo, ves, esto tampoco funciona y es que eso no es la disciplina positiva, es que la educación respetuosa, la psicología alderiana no es eso, habla mucho de la persona, de todas las capacidades que tenemos los seres humanos, toda la mochila que llevamos, que ahora está muy de moda también decir que no hay que hablar tanto de la mochila, pero tenemos que ser conscientes también de cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado, de qué experiencias nos hemos ido haciendo desde que éramos pequeños y cómo esto nos sigue condicionando nuestra vida, cómo esto está creando la personalidad en nuestros hijos y entonces ir poco a poco, sin metas muy altas, o sea, la satisfacción es muy grande cuando te pones una meta pequeñita y ves que va bien, entonces ir así con todo, poco a poco. Claro, ir viendo lo que va funcionando y lo que no y dejarnos sentir, bueno, pues si grito y me siento mal, voy a intentar no volverlo a hacer y poco a poco y debes darnos cuenta. Yo doy una esta que me cuenta mi profesora de máster, Ana Vela, que además es mi profesora, ella me hace seguimiento y supervisión en consulta y ella dice algo así como, a ver si lo digo bien, que muchas veces hacemos algo mal y luego nos sentimos culpables, ¿no? Y, oh, qué mal lo he hecho y tal. Entonces ella te dice, prueba sentir esa culpa antes de hacerlo, a ver si ahora lo vuelves a hacer, ¿no? Es como lo mismo que dices tú, De párate antes de y piensa, me voy a sentir culpable y voy a tener que pedir perdón, pues no lo hagas. O sea, si experimenta antes las consecuencias de tus actos antes de llegar a hacerla y es una buena manera también de empezar a cambiar las cosas. O sea, no dejarme llevar por ese, ¿no? Que muchas veces he pegado el grito que a gusto me he quedado. Claro. Bueno, pues recoges el grito antes de lanzar. Claro. Luego no lo vas a querer recoger. Es intentar no reaccionar, ¿no? Es, es un, es un cuestión de un respiro, ¿eh? De contar, cuánta hasta cinco, cuánta hasta diez. Y ese respiro ya elijo cómo actuar y generalmente se elige de otra manera. Entonces, bueno, voy a, apunté cinco cositas de las que hemos estado hablando para, porque es que esto se nos va a ir en breve y a ver por si alguien más tiene una pregunta. Es relativizar, ¿no? Cuando sucede algo que nos está molestando, nos está sacando de quicio, hay que relativizar dentro de todo el contexto realmente lo que, lo que está sucediendo. Tener flexibilidad, ¿no? Hablábamos de lo, de las rutinas, de que es mi rutina o es la rutina de donde, donde ambos estamos bien y ha sido elegida y que no es cuestión de horas, sino de momentos. observar. Observar antes de actuar, observar en todo momento, inclusive cuando no necesitemos ni reaccionar, acostumbrarnos a observar más que hablar. Reflexionar, reflexionar acerca de lo que estamos haciendo, de si estamos yendo por el camino de qué clase de padres o de persona queremos ser, reflexionar lo que nos funciona y lo que no. Y lo de borrón y cuenta nueva, siempre es un buen momento para ser lo mejor que antes y para ser sobre todo coherentes. No hablo mucho yo de la coherencia. El pienso, siento, hago. Entonces, si yo pienso que esto no es bueno, pues entonces voy a intentar ser coherente cuando lo siento y hacerlo de otra manera. Entonces, no sé si hay alguien, es que, ya te digo porque ya me ha pasado alguna vez de que, bah, y se corta. Entonces, faltan 10 minutitos desde que nos conectamos. Si hay alguien que tenga alguna pregunta o si tú, Diana, quieres invitar a la gente a algún taller que tengas próximo o... Pues mira, ahora mismo por suerte están completos todos. Creo que quedaba alguna plaza en la sesión, no sé si era la de autoconocimiento, que yo creo que es muy importante también el conocernos nosotros. Y de hermanos, no estoy segura. Creo que quedaba en alguna plaza. y estamos ahí barajando la idea de sacar una tercera edición antes de que acabe el verano y ya irnos con energías de cara al verano y afrontar este verano distinto que nos va a tratar. Distinto, que no sabemos ni cómo va a ser. Bueno, aquí preguntan, peleas entre hermanos, bueno, pues me cansa al perfil de arroba infancia en positivo que ahí tienes toda la información de todo lo que haces, ¿no? de talleres y charlas. Sí, habrá un taller ahora en junio precisamente y cómo hacer con los hermanos pues un poco lo que hemos hablado también. Importante capacitar a nuestros hijos y darles herramientas para que ellos sean capaces de resolverlo. Nosotros intervenir de manera que mediemos no que solucionemos y sobre todo, bueno, una de las cosas que me dicen muchos padres, ya, pero si se pegan, ¿qué harías si se pegan? Separarlos. Ya está. Eso lo tenemos claro. Sin embargo, en el resto del día a día hay que revisar cómo estoy interviniendo yo y qué estoy haciendo yo que quizá pueda estar manteniendo precisamente esa brecha entre mis hijos. Ok, aquí nos dice Laura ¿cómo no repetir todo siempre, todo mil veces? Pues, pues no, lo que hemos hablado, no hace falta repetirlo mil veces sino intentar decirla una, desde el respeto, desde la autoridad, si tienes que poner algún tipo de de límite pero sin agresividad y con cariño y desde la coherencia. Claro, si lo has dicho mil veces y no te ha funcionado pues está claro que no te han querido escuchar, no es que no te entiendan, es que no les interesa, entonces tendrás que hacerlo de otra manera. De otra manera. Cuando además como decía antes esa mamá lo decimos cuatro veces y a la quinta es cuando contestan ¿qué está aprendiendo nuestro hijo? voy a dejar que mamá lo diga cuatro y a la quinta ya la haré caso, entonces están acostumbrando a que eso ocurra. Cuesta mucho cambiar, cuesta mucho cambiar porque toca ser consciente tú y decir vale, hasta ahora le venía gritando porque me iba enfadando, ¿qué me está enfadando a mí tanto? ¿qué es lo que estoy buscando yo realmente? Y muchas veces lo que estamos buscando debajo es que nos hagan caso. ¿Para qué quiero que me haga caso? No, para que entienda para que entienda que tiene que portarse bien y entonces ¿de dónde hemos sacado la loca idea de que para que un niño se porte bien primero le tengo que tratar mal? Son palabras de Jim Nelson pues recapacitar si es que al final todo lleva a lo mismo y mirarse uno. Claro. Bueno, pues yo en breve en unos días voy a tener un curso precisamente de mindfulness emocional de esa parte de cómo conectar con el momento presente y cómo gestionar la emoción y recurrir a las emociones positivas porque se habla siempre de las emociones negativas y cómo no sentirlas o cómo gestionarlas pero también hay que potenciar las emociones positivas que se nos van en un pispás y nos enteramos que están ahí como es el disfrute como es la diversión la alegría que mucho nos aportan nuestros hijos de emociones positivas mucho, mucho. Yo insisto mucho fíjate en que no hay emociones buenas ni malas eso hago muchísimo en capié y sobre todo en lo que dices tú en el agradecimiento en poder disfrutar cada emoción y vivirla porque yo creo que todas las emociones hay que vivirlas y lo importante es saber gestionarlas para no herir a los demás. Exactamente. El niño puedes estar enfadado es lícito tienes todo tu derecho a estar enfadado ahora vamos a ver cómo puedes enfadarte sin hacerme daño a mí y sin hacerte daño tú. Entonces permitirlo poderlo vivir porque si no que vas a llegar a los 30 a los 40 y no vas a haber experimentado alguna emoción hay que vivirlas todas y ser como dices tú qué bonito poder disfrutar las emociones plenamente. Claro y si yo sé gestionar mis emociones va a ser mucho más fácil que yo bueno que ellos vean cómo se gestiona una emoción que no pasa nada por enfadarse que no pasa nada por estar triste si al final lo que hace una emoción negativa de una positiva es la percepción que yo tengo de la experiencia pero si puede ser una sensación desagradable pero que es útil porque todas las emociones nos marcan mensajes y todas son útiles así decirlo pues bueno pues muchas gracias Diana me ha encantado la charla qué bonita eres muchas gracias por el trabajo que estás haciendo a ti a ti que también estás haciendo un trabajo y este y bueno y pues pues bueno creo que ya no sé si hay alguien más las emociones agradables nos aportan grandes aprendizajes totalmente totalmente y el no llores eso hay que quitarlo del vocabulario hay que dejar que los niños hay que dejar que los niños expresen también sus tristezas para que sepan qué es lo que los pone tristes y también nos ayuda a conocer a los niños qué es lo que es importante para ellos y qué es lo que los hace sentir tristes y enfadados así que bueno muchas gracias cielo pues nos esperimos gracias a todos los que habéis estado y bueno pues aquí estamos para más siempre ¿vale? gracias un beso enorme Diana muchas gracias nos vemos adiós un beso enorme Gracias por ver el video.